... Caen los resultados del Popular un 32% en los primeros nueve meses del año... ...la entidad obtuvo unos beneficios de 651 millones de euros. Este descenso se debe, según el Banco, a la dotación a previsiones... ...y a una menor actividad por la crisis. El beneficio recurrente, sin dotaciones ni extraordinarios, habría caído un 6%. La morosidad del Popular se sitúa en el 4,63%, el doble que hace un año... ...aunque el Banco señala que se ralentiza el ritmo de impagados. Los depósitos crecieron un 23%, es el efecto de su estrategia centrada en particulares y pymes. El ratio de eficiencia se situó en el 29%, uno de los mejores del sector. En los tres primeros trimestres aumentaron los principales márgenes... ...el de intereses, el bruto y el de explotación, y se redujeron los gastos.